Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del proyecto Pro Wrestling. Esta vez les hablaremos de lo que dejó la noche 2 de Resident Mania. Antes recordarles que nuestra review completa de Resident Mania 38 será subida esta semana. Roman Reigns derrota a Brock Lesnar y unifica los campeonatos mundiales de la WWE. Los rumores resultaron ser ciertos. Roman Reigns es el nuevo campeón unificado de la WWE tras 10 minutos en una lucha regular. El jefe tribal se ha impuesto por sobre Brock Lesnar y unifica los títulos mundiales de la WWE y el campeonato universal. ¿Qué ocurrirá ahora? Queda esperar la respuesta en los shows semanales de Roy SmackDown y ver si introducen un nuevo título mundial para una de las marcas. En los momentos iniciales de WrestleMania 38 pudimos ver a Triple H abriendo el show, donde lastimosamente vimos un momento muy triste. Triple H oficializaba su retiro frente a los 78 mil fanáticos presentes en Dallas para WrestleMania 38. Tras un momento emotivo en el ring junto a los fans, Triple H va a abrazarse a su familia en medio de lágrimas. Sin duda un momento triste para los fanáticos. Hasta siempre The Game, Triple H. Edge y AJ Styles decepcionan en WrestleMania 38. Una de las luchas más esperadas de este WrestleMania 38 era Edge vs AJ Styles, un verdadero dream match que realmente quedó corto. Tras aproximadamente 15 minutos de lucha en el climax de ella, se produce el controversial final, en el que AJ Styles se distrae con la llegada de Damien Priest al ringside, que produce la distracción que Edge aprovecha para aplicarle una lanza y finalizar esta lucha. Muchos fanáticos se encontraron molestos por la decisión y no dudaron en expresar su enojo en redes sociales. Vince McMahon se sube al ring y derrota a Pat McAfee en WrestleMania 38. Tras la derrota de Austin Teevian ante Pat McAfee, llegó el momento random de la noche. Vince McMahon se sube al ring y lucha contra Pat McAfee, derrotándolo tras las constantes intervenciones de su discípulo. El segmento terminó con un Stone Cold Steve Austin que había llegado a aplicarle una paralizadora a todos los presentes en el ring. Y bueno amigos, hasta acá el video. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Y por favor, apóyennos en las demás páginas de Proyecto Progresista. Espero leer sus comentarios sobre qué les pareció la noche 1 y 2 de WrestleMania 38. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.